1, 2, 3, 4 Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria Oh, sanas en el cielo Bendito es que viene en nombre del Señor Oh, sanas en el cielo Bendito es que viene en nombre del Señor 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 Bendito es que viene en nombre del Señor